ah para limpiarte las orejas me ocupo un traspiador yo creo porque con un cotonete no lo haces caerse me meto hasta el fondo es el pozo es el pozo cariño esto esta el pozo si va si va a tu abuela ahora a tu abuela ahora a tu abuela ahora a tu abuela ahora a tu abuela y la abuela tu no sales del suelo a la verga porque por qué por qué por qué por qué por qué por qué iba a ir con el psicólogo a contarle mis problemas pero mejor vine con mi mamá me dijo que estoy bien pendejo y me regaló comida por ejemplo cuando te falta sexo eres machismo wey y es que ya estoy cansado de los memes de veracruz si wey que dice que somos fondo de bikini si mamada wey si wey que los hombres somos mojarra y que las mujeres son jaibas wey que pedo hola te pedo wey mi bermuda wey mi tenis tus camisas wey wey es que si somos fondo de bikini no mami no mami dicen que si me pongo las cañas de perro puedo ver al diablo ay el diablo ahí va oh entonces si sirve eso de las lagañas de perro para mirar al diablo no eso es pura mentira son puras falsedades yo trabajo aquí así mero le gusta o se lo corto más cuando la señorita se aruña y piensa que uno la aruñó y se enoja con uno pero ella se aruñó sola mira ay hermosa cobenchita mi tencholo una foto una foto a ver una foto ponte hoy el día está demasiado lindo porque te quitas si obvio todavía estoy alquilando la mitad de mi colchón obviamente incluye nextflix cobijita apapacho mordisco pizza cotufas este y que pase lo que tenga que pasar entonces ya sabemos que el espermatozoides tiene glucosa alguna de ustedes tiene alguna pregunta si tienen alguna pregunta levanten la mano por favor dime o sea usted me está diciendo que los espermatozoides tienen azúcar se podría decir que sí pero si ni siquiera saben a su como dijiste olvide lo que dije si fueras mía no podría sentarte en una semana ¿qué? ahora tengo que ir a la ducha ¿qué? ahora tengo que ir a la ducha en méxico se le dice jises 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 en españa sería tizas tizas jises 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 en españa se dicen nachos y en méxico totopos en méxico nachos es cuando ya están hechos que tienen la carne y el queso y todo eso en españa chupita de tequila en méxico shot de tequila shot en españa mazorca de maíz en méxico elote ala elote pásamela pásamela estoy solo estoy solo estoy solo estoy solo estoy solo estoy solo ¿cómo llegaremos a tenerlas? la respuesta es clara robo de plata a tu marido este wey jajaja que loco vato wey jajaja que ya hay mero jajaja 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 miaperna hide mangga jajaja la moneda asi me gustan tatuadas con antecedentes psiquiàtricos hasta la proxima todos necesitamos amigos asi tracks jajaja bueno hola 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 josé buenos dias como estas quien habla? לשhes Sí, oye, es que me dijo que estaba contigo, que se quedó a dormir contigo, no está por ahí Se quedó en tu casa dormido? Sí Ah, bueno, cuando se despierte le dices que me marque Lo que pasa es que me viene al trabajo, me parece que le marco, a ver qué onda Ah, vale, pues Bueno, oye, está con tu mamá, ¿verdad? ¿Dónde? Está con tu mamá, ¿verdad? Sí Ah, porque escuché que le dijo que se quería desayuno o algo Ah, bueno Bueno, dale, gracias Ya lo he ocupado, Isabel, disculpa Ah, entonces, ay Adiós Tu compa, el que sea apellida Silva Una pizza de tres quesos con seis tipos de salsitas serían 666 pesos Little Scissors Ja, 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 ja ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas, se usan en el centro comercial, señal de respeto ¿Y por qué no? No, porque me torza los ojos voy a dejar de tomar, mi jefa me torcía el hocico y nunca me pasó nada Estas son las cinco peores cosas por tener Alzheimer Estas son las cinco peores cosas por tener Alzheimer Mi amor No me salgas con que Ay, es que eres bien chiflada Tú me enculaste Ahora tú te haces cargo Bye A mí me gusta mucho mi nombre Pero cuando me dices princesa y bebé Sí, güey, yo creo que nada más me voy a tomar una o dos, güey Porque no me quiero poner tan pedo porque mañana tengo que ir a la escuela, güey Y ya ves que es un pedo levantarse Quiero que me tomo uno, dos, máximo, tres, güey Y ya me voy a mi casa Ay, no, qué bárbaros Comiendo carne en Viernes Santo los va a castigar Dios ¿Sabe qué, tía? Como que le hablan allá en su casa, ¿no? Sí, mamá, sí la estoy corriendo Porque cómo es posible que se porte así Ni siquiera en Viernes Santo deja de comer cristiana y de estar de metiche y de argüendera A ver, ¿a quién va a castigar más Diosito? Yo que me estoy comiendo dignamente un taco de la carne que yo pagué con mi trabajo O usted que nomás anda de hocicona siempre de metiche y argüendera en las casas Donde ni siquiera nadie le invita Chismosa, argüendera, mitotera, debe dinero Y todavía cuando le cobran se ofende Mejor sabe qué, tía, debería de largarse a su casa A cuidar a sus hijos, los marihuanos A los que no trabajan, a los que no hacen nada Primero preocúpese por usted Ay, sí, nos va a pasar algo malo El día que el camión machucó a mi mamá y andábamos necesitando donadores de sangre Usted no pudo y no se apareció Ah, pero ahorita sí, un taquito de carne me va a llevar al infierno A usted, pochismosa No me importa mamá, y enójate Pero aquí yo no la quiero ver, eh Ni en viernes santo, perdona Vieja hipócrita No manches, por eso me enojo Si como tú te enojas por unas cosas, uno se enoja Y no es culpa mía ni de nadie Es culpa del diablo Pero pues está bien, así es la vida Yo haciendo mi tarea y mi papá fluyendo el pescado Mira amor, ese carro es como el de mi amigo Raúl Ah, está bueno Ah, pues dile a Raúl que te lleve y que no andes a pie conmigo Oye amor, vamos al cine Sí, vamos al cine De todos modos, hoy es dos por uno Podemos invitar a Raúl si quieres Amor, ¿quieres jugar un rato? Sí, está bien, pero también si quieres invita a tu amigo Raúl Ay amor Amor, ¿me puedes ayudar con esta tarea? No, no le entiendo Pero pregúntale a Raúl, seguramente él entiende Amor, si tuviéramos un hijo, ¿cómo le pondrías? Pues yo le pondría Raúl, ya que tanto lo quieres Si es niña le ponemos Raúl Wake up baby, wake up Ay, Miguel Ángel La suegra que todos queremos tener No sé amor, contéstale a ver qué dice Del día de qué, que no le hagamos algo con ella ¿Aló? Hola mijo, ¿quién es eso? Nada, aquí con la negrita estamos saliendo Ay, ¿qué van a hacer noche? Eh, nada creo No Nada creo Ven a comer mijo, ven a comer Aquí yo te hago el plato preferido que te gusta a vos Eh, ya Ya pues Y si de repente te haces muy de noche o lo que sea, como está lloviendo Te quedas mijo a dormir aquí Pero, no, eso es mucha molestia, ya No, ya sabes mijo, que esta es tu casa, mijo Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, entonces te espero, ¿ya? Ya llevo la colita Ya, chau Ya, y ahí te compro una colita, chau, mijo ¿Ves? Me quiere más a mí, mi negrita Ya pues ni te llama a invitarte Solo a mí me invitó He, he, he